Hoy no quiero convencerte que tengas fe, quiero compartirte la mía. No quiero llenarte de significados que podemos encontrar en Google y aprender de memoria y recitarlos. Quiero que la experimentes. Dios dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Significa que no pasa por nuestro entorno. Tiene que ver con nuestro corazón y con nuestra mente. Para que haya una victoria, tiene que haber una batalla. Y para que haya fe, tiene que haber circunstancias que la manifiesten. Por eso si miramos a nuestro alrededor, toda nuestra vida hoy tiene circunstancias y tiene la materia prima necesaria para que esa fe hoy nazca en vos y en mí. Sé que Dios a medida que cantemos la canción, Buen Futuro de Tales Roberto va a comenzar a abrir nuestros ojos. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí. Vencí y todos van a saber que vencí así como Jesús venció. Esto es fe. Esto es fe lo que estás experimentando en este momento. Porque declaraste cosas que van a hacer en este desierto porque declaraste cosas que van a llegar a tu vida, que vas a vencer, que vas a triunfar, que vas a salir adelante. Y cada circunstancia que se presente vas a recordar esta canción y vas a descubrir que la fe no se aprende de memoria. La fe se vive en cada momento. Te bendigo en el nombre de Jesús. Envío toda esa fe para que puedas triunfar y para que puedas descubrir que Dios siempre está al lado tuyo.